Y recientemente también los ticos disfrutaron de muchísimo baile porque recientemente se llevó a cabo el espectáculo de danza urbana Bombastic y más de 50 artistas en escena entre los 8 y los 30 años prepararon sus mejores movimientos para ser parte de Bombastic un espectáculo que reunió a los mejores bailarines de la danza urbana en Costa Rica gracias a la Academia de Baile Place Production el espectáculo se centraba en la historia de un show urbano que se desarrolló bajo el formato de programa de televisión en donde el baile se convertía en el protagonista de la trama con aproximadamente una hora y media de espectáculo los ticos disfrutaron de hip hop, pop y música contemporánea la intención de esta puesta en escena era dar a conocer el talento que hay en Costa Rica y la importancia de apoyar producciones de este tipo boleto y camelos la pagina derange